En su página web, el Instituto Nacional de Salud dio a conocer que San Andrés, Provincia y Santa Catalina sumó 72 casos nuevos en las últimas horas, llegando así a un total de 668 casos. De estos 9 casos, 52 se reportan en el municipio de Providencia, lugar que hace algunas semanas fue declarado un municipio libre de COVID-19. Según los datos publicados en la página web de estos 52 casos, 12 se encuentran recuperados y 21 corresponden al sexo masculino, mientras que 31 corresponden al género femenino. De igual forma, de estos nuevos casos, 3 son reportados como relacionados, mientras que 49 se encuentran en estudio. De igual forma, el Ministerio detalla que son 304 las personas recuperadas en todo el departamento, dejando 364 activas y 19 personas hospitalizadas. Por otro lado, informan que un total de 8 personas han sido reportadas como fallecidas. Recordemos que en días pasados, el gerente COVID-19 del departamento, Richard Palacios, a través de un Facebook Live, confirmó que una de las personas fallecidas era un menor de edad. El doctor Palacios explicó en ese momento que los mayores de 55 han sido los pacientes más propensos a fallecer por complicaciones de enfermedades, pero que llama la atención la muerte de un paciente menor que se presentó el fin de semana cuando fallecieron tres pacientes. Sobre la situación en los barrios y según el último reporte de la Secretaría de Salud, en el que se desglosan los casos de COVID por sectores, era la fecha del barrio más afectado, es el barrio Natáñez, seguido de la base naval con 45 y 44 casos respectivamente. Se espera que con este aumento considerable, los cuidados y los protocolos sean cumplidos a cabalidad para así evitar la propagación del virus. De igual forma, se habla sobre nuevos decretos que ayudarán a frenar la expansión. Recordemos que según datos suministrados por el Instituto de Salud, San Andrés estaría llegando al pico de la pandemia a mediados del mes de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!